Desalojarlos en 5 pasos fáciles. Entonces has encontrado el lugar idóneo para tu nuevo proyecto de urbanización, pero alguien ya vive ahí. No te preocupes. Solo tienes que seguir esta guía en 5 pasos y se irán de sus casas antes de que puedas decir violación de derechos humanos. Primer paso. Diles. Diles que han de irse inmediatamente. No les expliques ni les preguntes qué piensan. Solo diles que se vayan. Segundo paso. Engáñales. Haz como que sus casas no valgan nada y ofréceles una fracción de su valor actual. Nunca, nunca negocia. Tercer paso. Amenázales. Rodea a la comunidad con matones de alquiler o con policía armada. Y mientras tanto, córtales el suministro eléctrico. Sueñen con los angelitos. Cuarto paso. Atácales. Pégales con palos. O quémales sus casas. Como resulta en más notas. Quinto paso. Desalójalos. Súbalos en cañones y abandónalos en cualquier lugar lejano. Adiós. Fue un placer. Este es el modo de usar la fuerza para desalojarlos en cinco pasos fáciles. Y miren, funciona muy bien. Gracias por ver el video.